Bueno, todavía sigue la censura en contra de Reina y de Ramírez, desde la última vez que fue, al siguiente día ya no le permitieron la entrada, Jesús Ramírez Cuevas y el anélido de la presidencia que presumen de que no, que aquí hay libertad de expresión, esto es un diálogo circular, pues no, en realidad no, está publicando desde ese día algunos tuits en su cuenta, vean por ejemplo este del día de hoy que dice, bueno cuando menos encontró a uno que toca boleros, dice, mire nada más que día escogió López, el anélido de la presidencia, para censurarme, recordó los tiempos en que lo censuraban a usted y bloquea todo acceso para mí, yo afuera de Palacio Nacional viendo la mañanera, el buen bolero me dejó tapar mi celular de la lluvia, dispensen, y ella estaba viendo, pues sí precisamente, la mañanera desde el celular, se encontró ahí un bolero, y López allá adentro diciendo tonterías, y publicaba este también que dice, buenos días México, el presidente López y la censura en su fin de sexenio, no tiene acceso, ¿por qué? no sé, no te dijeron, ni al Palacio, ni al Palacio, hoy me bloquean, impiden acceso a Palacio Nacional, me graban militares, como la ocasión anterior, más o menos, y otra vez grabándola, déjenme ponerme. aquí es aquí es y este es un y y y y y y y Gracias por ver el video ¿Y por qué yo no puedo pasar y ellos sí? Televisa sí Me recordó la frase Esta cosa que hacen los guachos Me recordó la frase de De esta canción de De rap chileno que dice Entre Entre lacayos El que defiende al amo Ese es el más cobarde Y estos cobardes Defienden A su amo y cumplen las Indicaciones al pie De la letra Pese a que estén obviamente Incluso hasta cometiendo un delito La censura Pues es violatoria de las garantías Individuales de una persona Por tanto es un delito Pero pues ellos tienen que Cumplirle a López Y luego Me encontré Ah bueno Este tuit que dice Por cierto Una regla es Nadie entra ya ha iniciado la conferencia Pero hoy Televisa y unos tres más llegaron por lo menos media hora después Así que ahí Jesús Juárez dice A mis amigos y privilegiados Gracias a plena A mis enemigos y reporteros incómodos La ley a secas Y si Por aquí dejó un comentario Gente muy asquerosa Déjenme ver si lo encuentro rápido Este tal Norman Peer Que dice ahí en su tuit Empresario con justificación social Columnista en diarios y portales Cómplice irrestricto de la transformación de Cuarta de López De Lady Repsamen Virtual presidenta de México Y le escribió este mensaje que dice Reina Hay miles de reporteros en este país Que entienden el sentido de la mañanera Si, si O sea van a cromarle el sable Ese es el sentido de la mañanera Y aportan con preguntas específicas Uy, yo cuando escucho por ejemplo A la tal Nancy Contreras Nancy Flores Contreras De la revista Contralínea No es Contreras Pero así le digo por lo de Contralínea Cuando la escucho Se descoce Y puede hablar una hora Fíjese que Calderón Y fíjese que Salinas pliegó Y Claudio X. González Y fíjese Y una hora, una hora Para preguntarle ¿Por qué está usted tan guapo, presidente? Entonces La crítica que hace este palero arrastrado Pues es una crítica absurda Porque eso ocurre con Los aplaudidores de López Y a ellos no les dice nada Dice Aportan con preguntas específicas Y un contenido apreciable Pues claro Ellos aprecian Que haya gente Que llegue a lamerle los pies A su amo Dice ¿Tú te sientes con el derecho De ir todos los días Y platicar? Repito Lo que hace Reinaide Es exactamente lo mismo Que hacen muchos periodistas Entre ellos La Nancy Flores Cosas insulsas Órale Sin interés general Ubícate por favor Le dice este palero ¿Cómo me dan ganas? Pero es que son bien cobardes Ni se atreven De verdad Ah, por cierto Iba a decir ¿Cómo me darían ganas De debatir con este pendejo? Por cierto El tipejo este Al que Les había dicho Que íbamos a debatir Ya no contestó Déjenme hacer pausa Y les enseño Este es el video Y para que vean Que ya no hay comentarios Le pongo en pendientes A revisión Y ya no hay nada Y acá está su comentario Pero ya no respondió Se chequeó Supuestamente iba a ser mañana Le doy en el respondido Y por aquí nos encontramos Su comentario Aquí está Eh Ay no No es este Ah sí Aquí está Es este Fabián Trip Hablas de los seguidores De AMLO Bla 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 Y yo le decía Te reto un debate No Ya no respondió Ayer le escribí todavía Y le dije Ya pasaron dos días Nada de tu correo Para escribirte Y ponernos de acuerdo Para el debate Te dio miedo Frío Era lógico Así son ustedes Mañana revisaré Por última vez Si respondiste Si no Pues haré video Con la conversación Para que sepan Que le corriste Bueno Ni video voy a hacer así Le corrió Ya no respondió Así son Se chequean Se chequean Déjenme Le pongo pausa Y me regreso Que les quiero compartir Todavía el final Del tweet Del tipejo Es Listo Bueno Y es que Yo le contesté Yo muy fino Ya ven que soy así Yo no Donde le digo Ahí abajo Eso no lo puedo mostrar Porque Le digo Viejo burro Ella es de las pocas Que en verdad Cuestiona A tu amo Nadie se ha atrevido A decirle Por ejemplo Que su cártel Está lleno de priistas Que son corruptos Hasta la médula Y ella se lo ha dicho En sujeta Y eso es lo que Les arde En el cutis A ustedes Paleros miserables De verdad Les arde muchísimo Y vean La cuenta De este tipo Me metí hace un rato Vean Nada más De portada Tiene a su amo Y él dándole Creo que si es él Dándole un abrazo Ay amo 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 Y todos sus tweets Son para cromarle El sable Fíjense Este voto Junto con el que Emití en 2018 Estuvieron motivados Por la convicción Y la esperanza Que basura De personas Neta Basura Aquí Señalando al Corrupto Anaya Es una Ah Esta es una Belleza Ahora resulta De hecho Déjenme contestarle Déjenme decirle Que Chulos Se ven Los Atolizados De la Secta Como tú Anciano Lerdo Defend No Es que no está Defendiendo Poniendo Como Ejemplo A Vistas Tan Corruptos Como Este Viejo Alcohólico Ladrón Es este Este tipo Eduardo Andrade Por cierto Saben de quien es Hermano Seguramente muchos Lo conocen Pero para quien no lo sepa Este es hermano De Sergio Andrade El que tenía Esta red De Pedrastia Con la Gloria Trevi Ese es su hermano Y le digo Alcohólico Porque Hace Unos años Cuando estaba Él creo que en el Congreso Estaba Creo que era Diputado Senador No se que era Porque es de los que Vivieron de la Política toda la vida Este viejo Llegó A un programa De noticias De Televisa Pero no me acuerdo Quien era el presentador Creo que era López Dóriga Creo eh No estoy muy seguro Bien borracho Se metió Al momento Que estaban emitiendo Las noticias Se metió Y se paró Ahí Todo quedó Salió al aire Y iba bien Borracho Bien pedo A gritonerle Creo que era López Dóriga Ahora resulta Que estos Priistas Son los que Les aportan Los elementos Para defender La mal llamada Reforma Electoral La mal llamada Reforma Judicial Perdón Es que Son de dar Mucha Mucha pena Pero que esta pasando Esto fue por lo que paso El día de ayer En Estados Unidos Pero ya Apenas sube o baja Veinte centavos Diez centavos El peso Y el El dólar Y ya Esto es gracias A mi amo Como hay gente Tan arrastrada De verdad Me daría vergüenza Tener como familiar A este tipo Guácala En fin Censuran Nuevamente A Reinaide Estos miserables Que son los Adaliz De la libertad De expresión Según ellos Claro